Un día importante, no necesariamente un día feliz para la comunidad inmigrante de los Estados Unidos. El anuncio del fiscal general Jeff Sessions en relación a la cancelación del programa DACA que posiblemente afectaría o va a afectar a mucha de la comunidad presente aquí en Minnesota y también en el país. Tenemos preguntas, seguramente usted también tiene preguntas por ahí. El señor Mark Silverman, quien es el Senior Staff Attorney para el Immigrant Legal Resource Center con base en San Francisco. ¿Cómo está Mark el día de hoy? No muy bien, por el anuncio a que lo anticipábamos. De hecho fue un fin de semana largo y tenso al saberse que llegaría este anuncio que no fue tan favorable para la comunidad. Podríamos comenzar con la parte básica y tal vez a grandes rasgos usted nos podría explicar qué es el programa DACA. Sí, el programa DACA que fue establecido por el presidente Obama en 2012 provee por ciertos jóvenes que habían entrado como niños varios beneficios si son indocumentados. Uno, protección contra deportación. Segundo y muy importante, permiso de trabajo. Y para calificar por este programa los jóvenes tenían que ver varios requisitos, pero lo principal es que tenían que haber entrado en todos los Estados Unidos antes de la edad de 16 años y recibido aquí en los Estados Unidos desde 2007. Fueron miles de jóvenes los beneficiados aquí en Minnesota. ¿Usted tiene algún número en cuanto cuántos fueron los beneficiados a nivel nacional? A nivel nacional a lo menos 800 mil. Esos son los que han recibido DACA, son beneficiarios de DACA, no cuentan los que son elegibles, pero no habían solicitado como los que son muy jóvenes, como 15 años, 16 años. Desafortunadamente ya no pueden solicitar. Realmente el programa, gracias a los grupos no lucrativos, a la mera administración de Obama y gente que apoya, y los meros dreamers. Exactamente. Porque este programa no existiría si no fuera por la fuerza tremenda de los meros dreamers. Era la primera vez en la historia de los Pagos Ríos que un gran cambio en la política de inmigración, no la ley, pero la política de inmigración, la campaña fue encabezada por los meros inmigrantes. Sí, la comunidad inmigrante y joven que obtuvo esta victoria en un programa que recientemente cumplió los cinco años y que, bueno, se sabe que benefició a casi un millón de personas, 800 mil personas en los Estados Unidos. ¿Usted sabe qué porcentaje de ellos tienen esta tarjeta, este beneficio, a expirar en los próximos meses, tal vez? Bueno, por lo menos el Departamento de Homeland Security que tiene algunos resultados. Lo bueno es que realmente si mi DACA va a acabar antes de, creo que es el 4 de marzo, yo puedo solicitar la renovación siempre y cuando lo hago antes de, creo que es el 4 de octubre. No tengo todas las fechas claras porque tengo que revisarles. Claro. So, estas personas tienen más beneficios, por ejemplo, si mi permiso va a acabar, acabará el 1 de marzo, yo debo mandar mi renovación antes de esta fecha, ¿no? Y si me lo aprueba, digamos, el 2 de febrero, el 1 de febrero de 2018, en realidad mi permiso va a seguir vigente hasta el 1 de febrero de 2020. Este grupo actualmente tiene más ventaja. La persona que, su permiso, va a expirar el 15 de marzo, desordenadamente esta persona no puede renovar su DACA. A grandes rasgos, ¿cuál es el mensaje hecho por el fiscal general esta mañana? Primero, su racional, su programa fue ilegal, que el presidente Obama no tenía un base jurídico para dedicar a un programa así, fue afuera de sus poderes, y creo que él y Trump, en terminación, está diciendo una cosa interesante, aparte de especificar los detalles de cómo van a, en paso, cerrar, terminar, acabar con el programa. Han dicho que realmente estamos dando seis meses, porque están dando, ya acaba de seguir vigente por seis meses, vamos a estar dando este tiempo para estar en Congreso, el tiempo de aprobar una ley. Este fue su racional, o rationalización, no sé cómo decirlo en español. ¿Cuáles serían las repercusiones inmediatas para las personas o los jóvenes que han sido receptores del DACA? ¿Qué es lo que ellos podrían sufrir inmediatamente? ¿Existe algo? Inmediatamente nada. Las primeras consecuencias van a ser efectivas comenzando, creo que es el 4 o el 15 de marzo del mes entrante, y después de los seis meses, la repusión va a hacer que algunas personas van a perder su permiso de trabajo. El ejemplo peor, la persona con lo peor de suerte sería Luis, que su permiso termine el 10 de marzo del año entrante, él no tiene derecho de renovar su permiso, quien será exigitada. Por esas personas, después les doy mi consejo, si quieren. Sí, claro que sí. La siguiente pregunta es lo siguiente, ¿qué es el riesgo de que ahí va a buscar personas utilizando el base de datos, si lo digo bien, no me estoy recordando, tarde, para buscar personas para iniciar el procedimiento de deportación? Según estos FAQs, Frequently Answered Ask Questions, por el mero DHS, no van a utilizar ese base de datos, menos como lo están haciendo ahorita cuando hay ciertos crímenes cometidos por el recipiente de DACA. Entonces, qué bien, porque por eso digo mi mensaje global es, nadie debe tener miedo, ni pánico. Pero, en nuestra opinión, en mi opinión, antes de ahorrar este derivado, lo que dice que DHS, no van a buscar personas basado en los datos que tienen. Eso no dice que no van, si lo encuentra una persona, o digamos, activamente buscar, no van a hacerlo. Si David tiene un DUI que ha acumulado después de la renovación de DACA, él sí está en peligro. Probablemente no por la base de datos, sino si hay encuentres de hecho por medio de otras investigaciones. La gente no va a tener protección contra la deportación, aunque sin embargo no creo que van a buscar la gente, como lo he dicho, no creo, como he dicho, no creo que ICE va a buscar la gente basada en la base de datos. De hecho, que ICE no tiene acceso a esta base de datos, únicamente CIS, Citizenship and Immigration Services, que es diferente de departamento independiente bajo DHS, tanto como ICE, no, eso no quiere decir que un agente de ICE, que es un, lo que digo yo, un doberman pincher, who believes he's no longer under the leash, él puede buscar personas con DACA o sin DACA, pero no utilizando el base de datos. Otros aspectos van a depender de las leyes estatales. Hay ciertos estados que proveen ayuda financiera, vencas y préstamos por los que tienen DACA, los que no califican por programas federales de ayuda financiera. Y si estos leyes son basados en el hecho de que uno tiene DACA, las legislaturas, y los jóvenes pueden presionar a sus propias legislaturas de cambiar este stage para decir que las personas son elegibles basado en su eligibility, por el ya viejo programa de DACA, en vez de, únicamente por actualmente ser recipiente de DACA, siendo que no van a ser recipientes muy pronto. Tal vez esto es lo que veo como las consecuencias que van a desarrollar. Por eso digo, la gente no debe sentir pánico, pero deben ser preparados, incluyendo en nuestro consejo número uno, hay que ir con un abogado o una agencia en los lucrativos que es experto en inmigración para informarse de sus opciones de inmigración, porque muchos tienen otras opciones. O una cosa, los que pueden renovar su DACA deben hacerlo. Los que no han solicitado DACA ya no pueden solicitarlo, y finalmente deben envolverse en la lucha de la comunidad. Y los que les apoyen, porque muchos anglos negros, adiáticos, apoyan a los jóvenes que tienen DACA. No, eso es muy malo, pero no debe sentir pánico. Claro que sí. Usted, me parece que tiene cuatro puntos que quería compartir con nuestra audiencia. Opciones o recomendaciones a grandes rasgos, tal vez podría repetirlas, si es que ya las dijo. La gente debe seguir renovando DACA. Those whose DACA expires by March 4th, I think. I think I'll give you a la fecha, right? Ok. Segundo, los que quieren viajar con el VASPRO ya no pueden hacerlo. El VASPRO es el permiso de trabajo, perdón, permiso de viajar afuera del país, que tiene varias ventajas en términos de inmigrar en el futuro, pero los que no lo han solicitado ya no pueden hacerlo. Por lo que ya se ha sido aprobado, creo que ellos sí pueden utilizar este permiso, siempre y cuando deben regresar a este cliente del permiso. Cualquier beneficio que viene de DACA, las personas deben solicitarles tan pronto que sea posible. Por ejemplo, muchas veces una licencia de manejar, en California reciben Medicaid, como Medicaid, pero no sé si es cierto en Minnesota, un número de una tarjeta de seguro social. Sí, lo hacen. O sea, lo tienen. Cualquier otro beneficio deben solicitarlo ahora antes que vente el programa. Punto cuatro, deben ir con un abogado o un agente de la comunidad para ver lo que son sus otras opciones de inmigración. Por ejemplo, algunos, si yo he vivido con mi novia y tengo suerte en dos sentidos. Los primeros, que ella es bella y muy simpática. Y segundo, que ella es ciudadana norteamericana. Debemos pensar que tal vez es apropiado de casarnos, para que pueda arreglar mi referencia. Y finalmente, los beneficiarios de DACA y sus supporters deben envolverse en organizar, simbolizar apoyo para presionar al Congreso por una nueva ley para continuar los mismos beneficios de DACA. Y ojalá también eventualmente el camino hacia la residencia permanente. Exactamente, eso es una parte importante porque esta modificación al programa DACA no solamente afecta a los Dreamers o las personas que fueron beneficiadas, sino a sus familias y también a la sociedad. Tal vez usted nos puede ilustrar cómo es que esta modificación puede afectar a la economía o a la sociedad americana. Hay varios estudios, no los tengo a mano, pero que muestra que un gran porcentaje de los beneficiarios de DACA están trabajando, muchos han conseguido mejores trabajos y están contribuyendo mucho a la economía norteamericana. Así que, sí, la sociedad en general va a sufrir, sí, económicamente, y también el base de una cultura, un base importante de la estatua de la libertad. Somos un país inmigrante, eso va a sufrir también cuando negamos este programa a estos jóvenes que realmente, como dijo el presidente Obama, han estudiado aquí, hablan inglés, hacen el derecho de religión en la escuela, son ciudadanos norteamericanos en todos los sentidos, menos en sus papeles. Exacto. Entonces, sí, la sociedad en general va a sufrir y hay varios estudios que hablan de ellos. Muy bien, pues agradecemos su tiempo, Mark. Sí. Bastante información y en un momento importante para la comunidad creo que va a ser de mucha ayuda. Le agradecemos por su tiempo una vez más. Sí, es un placer y sus preguntas eran muy buenas. Gracias, Mark Silverman, el Senior Staff Attorney del Immigrant Legal Resource Center con base en la ciudad de San Francisco, California. Que tenga buen día, gracias, Mark. También, a usted también, Gustavo. Hasta luego, señor. Adiós. Hasta luego. Ven y celebra la migración de las monarcas desde Minnesota hasta México. Y pasa un gran día lleno de música y actividades para toda la familia. Danzantes aztecas, orquesta de salsa, elotes y tu comida favorita. Un festival al aire libre gratis. Un evento de familia, cultura y amor a la naturaleza que no te puedes perder. El Festival de la Mariposa Monarca en Lake NoComis de Minneapolis. Allí nos vemos. El Festival de la Mariposa Monarca es este sábado 9 en Lake NoComis. El Festival de la Mariposa Monarca es este sábado 9 en Lake NoComis.